La banda hermosa Me encanta todo Una banda increíble La verdad son unos genios Los recomiendo un montón ¿Dónde está la gente más fiestera de la noche? Todo el mundo la pinta El show estuvo genial Bailamos un montón La rompieron mal Diversión asegurada Arranca el show Papi, el signo de todo Esto es Wiccan Wiccan Ocho años Hoy te vi, te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Te vi, te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Por ti, por más que el de Jai Solo por la Nai Nadie se acerca y mira bien de cerca a mi Zai Perdonando Lai Sintiéndome Tai Aunque esta mierda me haga tocar el Jai Mujer Mujer, yo te amo Te doy, te doy Y te vamos a romper Ronca, pero no puede Comi-pum, comi-pum, comi-pum Y siguen que me rompa Porque no puede Comi-pum, 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 comi-pum-pum Gracias por ver el video Gracias por ver el video